Iniciar grabación, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hemos hecho este, cambié la imagen, muy bien, voy a hacer uno nuevo, me voy aquí, cuatro años llevo ya, le he dado aquí, vale, me sale la página de antes, si le da por salirme, si le da por salirme podré trabajar y podré darle a nuevo, vale, me va a salir este código, me da igual el código, esto me gusta a mí tenerlo abierto, este le voy a llamar 02, condición, y José Luis, venga, vamos a ver, es que aquí hay poca luz, bien, hay poca luz, voy a hacer que si hay poca luz se enciendan los leds y si hay mucha luz se apague, vale, un algo automático, entonces, todo esto a mí me da igual, referencia, lógica, vamos a ver, if, else, todo esto hay que arrastrar, esto a mí, el score a mí no me vale para nada, el score a mí me da igual, esto tiene que estar como está aquí, no te puede saltar con la línea, esto también me da igual, y ahora le voy a decir, ¿dónde está el nivel de luz? no lo sé, el nivel de luz tiene que estar en, alguien lo vea o no? light level, muy bien, arrastro esto aquí, y ahora, no me deja, esto es que lo muestra en pantalla, yo solo quiero el nivel de luz, el nivel de luz es esto, si el nivel de luz va de 0 a 255, ¿cuánto le pongo? es menor que 100, seguro, menor que 100, que se encienda la luz, ¿cómo hago que se encienda la luz? esto no lo quiero, venga, ¿cómo hago que se encienda la luz? display.clear, no, eso es que se queda, no sé cómo hacerlo, ¿qué hago? voy a buscar display, show, puedo hacerlo como es show, ¿cuánto? poniendo todo a 9, ¿vale? o puedo poner un corazón, mira, para tardar menos voy a poner un corazón, ¿vale? sleep, no quiero, sleep, si no hay luz me va a salir un corazón, esto vale para ir a los enamorados, no quiero pensar la situación, pero pensar que apagar la luz y sale un corazón en el cabecero de la cama grande, qué bonito, qué bonito, y si no, display, punto, para que lo limpie, clear, ya está, esto funciona, lo voy a grabar, quítame esto ya, me lo está robando, venga, lo voy a grabar, guardar, ¿tiene un nombre bonito? sí, condiciones, guardar, cerrar, el número igual no mola mucho, pero bueno, condiciones, condiciones, microvis, ahora voy a coger la luz del móvil, ahora está oscurito, ahora se tiene que encender, está en la cima, claro, pero es que si la hago así no lo veis ustedes, si le tapo la luz, media hora después, funcionó, vean, hay poca luz, por eso se enciende, ahora, me voy a dar un flashazo, ustedes no tenéis móvil, así que vamos a tener que encenderle la luz toda a la vez, mira, 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 vamos a ver, voy a apagar la luz sin tocarla, oh, hemos sido engañados, ¿qué hacemos? no funciona, que eso mal, algo abre eso mal, digo yo, ¿qué estoy haciendo mal? que lo está haciendo por delante en vez de por detrás, no, él dice, no, podía ser, a mover, ¿por qué os reís? igual el senso de luz está por detrás, ahora, pero sería muy raro, ¿vale? venga, ¿qué pasa aquí? adiós venga, lo voy a arrastrar otra vez, a ver venga, lo estoy grabando otra vez, a ver, no puedo equivocar ¿sabéis lo que me he equivocado? los paréntesis, no lo había puesto en el clear, esto, vamos a ver, no me digáis que esto no es poderes ultrasensoriales, pues voy a apagar la luz sin tocarla, pon, ya está, ¿vale? ahora, hacerlo con 100 y luego encendemos la luz a ver si se apagan todos, que no lo sé os da tiempo a esto, a lo otro no os da tiempo no no